Hace poco más de dos años, en las primeras reuniones que mantuvimos con el Foro Aldeano, hicimos un acuerdo. Y el acuerdo era trabajar todos juntos con lealtad, no decir cosas que no se iban a poder cumplir, y por supuesto, unirnos en la lucha para que hoy fuese una realidad lo que estamos aquí, y es poniendo en marcha la primera fase y tener encaminada la segunda. Yo tengo que decir que ese acuerdo, creo que por parte, por todas las partes, se ha cumplido. Hemos tenido muchas reuniones, algunas más fluidas que otras, pero nunca nos hemos metido, nunca hemos adquirido compromisos que no podíamos cumplir, y los plazos, más allá de las vicisitudes técnicas que la ingeniera ponía, y decía, y serán evidentes, por cambio normativo, se han ido cumpliendo. Hoy, dos años después, estamos en un día de fiestas, como han dicho todos los que me han perseguido la palabra. Hoy, dos años después, quiero públicamente volver a adquirir los mismos compromisos que hace dos años adquirimos con el alcalde, las corporaciones de la isla, y con el pueblo de la aldea, en la figura del Foro del Roque Aldeano. Vamos a seguir trabajando estos dos próximos años que quedan, con la misma lealtad y con la misma sinceridad. Y hoy, alcalde, podemos decir que las dos peticiones que has hecho en nombre de tu pueblo están sobre las mesas y las tiene el gobierno de España y el gobierno de Cana. ¡Gracias!